¿Qué es el acuerdo de los acuerdos? Que la factura de energía nueva se está entregando desde el 4 de mayo a todos los abonados del país, es una nueva factura, es la factura que se debe pagar y tanto los empleados de EH como los empleados de la empresa que lo hacía anteriormente, en forma muy coordinada están haciendo estas lecturas y aprovechando ese esquema de salir juntos a la calle para hacer correcciones en los procesos de facturación. Esta nueva tecnología de la factura nos permite afirmar por las características tecnológicas que el lector, por un tema de proximidad respecto al sitio donde se toma la lectura, el lector tiene que acercarse, aproximarse a una distancia determinada a la casa o hacia el suministro para poder tomar la lectura. Esto nos va a garantizar, va a obligar al lector a tomar la lectura real. ¿Eso qué nos permite? Pues que clientes que tengan medidor no se promedien. O sea, minimizar los promedios en clientes que tengan medidor. Eso es muy importante. Segundo, si en principio de mes se entregaron dobles facturaciones, lo que queremos es resaltarle a los clientes que deben pagar la nueva factura. Esta factura está en disponibilidad de toda la banca en el país y va a ser la que se utilice para los recaudos. De paso, las ampliaciones tecnológicas nos han permitido ampliar la red de recaudo. Ahora incluimos el Banco Banrural y incluimos la cooperativa Elga, además de toda la red de recaudos que teníamos anteriormente. Los nuevos inspectores de lectura, a los cuales le pido a todo el pueblo hondureño, a la comunidad en general, se distinguen con el uniforme de EH, como los presentamos la semana pasada. Estos nuevos lectores les pedimos la máxima colaboración para que por favor los atiendan y nos lo dejen con toda pulcritud hacer su proceso de lectura. Un respeto importante para estos señores que están cumpliendo una labor y que se han capacitado arduamente en todos los temas tecnológicos para poder cumplir esta función. Respecto al tema de contadores, quiero reiterar algunos aspectos importantes. Lo primero es que, tal como lo hemos mencionado y como se ha hecho desde que EH inició sus operaciones, los contadores en el país no tienen un costo adicional para el cliente. O sea, ni EH ha cobrado, ni EH cobrará un contador en el futuro. Los medidores no tienen un costo adicional para el cliente y, en efecto, parte de una campaña que se dio en los últimos 15 o 20 días, se hablaba de costos de la medida. Entonces, reitero que los medidores no tienen un costo para el cliente. Los medidores que estamos instalando, digamos que están cifrados en dos categorías. Uno, lo que llamamos medida inteligente, la cual se está instalando exclusivamente a grandes clientes, a grandes consumidores. Esto se hace, primero, para facilitarle todo un sistema de gestión a los clientes, para que observen sus curvas de carga y tomen decisiones sobre sus consumos. Y, segundo, para facilitar la gestión integral a los, a EH, de tal manera que con esta tecnología, pues podemos tener un control de balances de energía, saber exactamente cuánto está consumiendo diariamente y podemos hacer otro tipo de gestiones operativas como las de suspensión, corte y reconexión. Eso es para grandes consumidores que no van a ser más de 150 mil, 200 mil en total para el país. El resto de los clientes del país va a disponer, en la medida en que vamos avanzando, con nuestro proyecto de un medidor, medidor tradicional, que solamente será reemplazado cuando el medidor se encuentre que tiene una falla. Si a través de nuestros inspectores encontramos que un medidor está en buen estado, no se va a reemplazar. La acometida, hemos dado instrucciones para el tema de acometida, en el sentido de también solamente modificarla en el caso de que haya una derivación, que la acometida no corresponda al calibre adecuado para el consumo de la energía de los clientes. Por lo tanto, la acometida solamente será también cambiada por procesos de normalización cuando encontremos de que hay una falla en ellas. Evidentemente, y lo he dicho desde que iniciamos operaciones, alrededor de 400 mil medidores hacían falta instalar en el sistema eléctrico de Honduras. Y además de esos que hacían falta, había una buena parte obsoleta. De tal suerte que estimamos que por lo menos la parte de la expedición del país es necesario o instalar un nuevo o hacer ciertas modificaciones. En el sentido de avanzar hacia las directrices que nos han dado en el país y modificando reglas que inicialmente existían, como el tema de la facturación de irregularidades. Anteriormente facturábamos seis meses atrás, si encontrábamos una regularidad, y llámese irregularidad a un problema por obsolescencia del medidor, o a un problema por intervención adrede del medidor, estoy hablando por acción o omisión del cliente, tendríamos la posibilidad de facturar seis meses atrás. Y es la práctica que estuvimos realizando desde que empezamos operaciones hasta las recientes directrices que nos han dado a través del decreto 129 del Congreso, que nos permite, además de los intereses, hacer exoneraciones de intereses y de cargos varios a procesos de irregularidades. Y hacia el futuro, la implantación de una nueva política de facturación de irregularidades, en donde, si el cliente se comprueba que adrede, arregló su medidor, o hizo una de cualquiera de las cientos de posibilidades de hacer una defraudación, la ejecutó en su casa, entonces tendremos la posibilidad de facturar una energía hacia atrás. Si es un tema de omisión de la compañía, en el sentido de que no se cambió la tecnología a tiempo, el medidor falló y la empresa, pues por alguna acción, no lo reemplazó, el cliente solicitó un nuevo suministro, se conectó directo y la compañía no actuó, entonces estamos acogiendo las nuevas directrices de la Comisión de Regulación de Energía, en donde nosotros no facturaremos más este tipo de anomalías. y de acuerdo con el 129, lo que se hizo hacia atrás, lo vamos a rectificar eso en coordinación con cada uno de los clientes a los cuales se les realizó. Quiero aprovechar también, para comentar acerca de las tecnologías de la medida que estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando diversos tipos de tecnologías de la medida. Esas tecnologías se adquieren a través de licitaciones que deben cumplir reglas técnicas y eficiencia económica a través de procesos de licitación, los cuales son llevados a cabo al interior de H y ratificados en los comités técnicos. Eso pues nos permite accesar a diversas tipologías de la medida en el mundo. Aquí tenemos unas muestras de lo que utilizamos. Cuando compramos una tecnología, ya lo especificé, se especifican y se acuerdan con el tipo de características técnicas que deben tener estos medidores. De tal suerte que uno de los requisitos más importantes es que a la llegada de los medidores estén calibrados y se hayan calibrado y certificado por un laboratorio que cumplan normas internacionales. Todos nuestros medidores cumplen los temas de certificación y han sido trazados a través de, han sido patronados a través de normas internacionales. Disponemos de todos los certificados de calibración. De cualquier manera, y dada la instrucción del señor presidente, la ENE el día de ayer eligió, digamos, muestralmente una serie de medidores para ser revisados por unos laboratorios internacionales y sin duda, pues no tenemos la menor duda de que igual que estas muestras que se han escogido, todos nuestros medidores estarán cumpliendo. Estaremos pendientes del proceso de verificación que cumpla la ENE con estos laboratorios, pero igual, repito, los medidores ya están certificados por laboratorios internacionales, cumpliendo normas de medida internacional. Respecto al tema de calidad del suministro, quiero informarles, pues como lo he dicho en otras comparecencias, que nosotros hemos venido, EH ha venido disminuyendo la cantidad de veces que la energía se va en Honduras y cuando se va, hemos disminuido sustancialmente el tiempo de reposición. Hemos pasado de alrededor de cinco fallas en promedio mes a 1.8. Hemos pasado de siete horas, entre cinco y siete horas de reposición de un daño a una hora de reposición de un daño. Entonces, hemos avanzado tremendamente en términos de la calidad del servicio. Sin embargo, por periodos estacionales se presentan restricciones que afectan drásticamente o de una manera más drástica eventualmente a los ciudadanos. Por ejemplo, cuando hay un fuerte aguacero, unas fuertes ventiscas, pues tenemos, digamos, en las zonas donde se presentan un mayor número de daños. Pero normalmente disponemos de las cuadrillas para un restablecimiento rápido de ellos a nivel de distribución. Los periodos estacionales de verano e invierno también marcan unas tendencias altas de consumo. A pesar de que la ENE, durante el año pasado, trabajó mucho en la instalación de nuevas subestaciones para eliminar las restricciones de la red de transmisión, todavía se presentan unas restricciones en particularmente tres regiones del país. En el sur, en Choluteca, en Juticalpa y Catacamas, y en Ceiba. Sé que la ENE está trabajando intensamente en muy pronto lograr, digamos, en conjunto, resolver estos problemas de limitaciones de la red de transporte que hacen, pues obviamente, una percepción de los clientes de un mayor número de daños o de fallas. Sin embargo, pues son restricciones en la red de transmisión. Estamos nosotros, los empleados de E.H., somos alrededor de 1.900 empleados directos alrededor de 3.500 empleados indirectos, una mano, digamos, una masa crítica, llamémoslo joven, nueva, para el servicio de energía de Honduras, trabajando intensamente para lograr cumplir los objetivos contractuales y así entregarle un mejor servicio a la población de Honduras. Eso lo hemos venido haciendo desde el punto de vista de calidad y ahora tenemos un reto muy importante por abordar con firmeza los temas comerciales y mejorar intensamente en el servicio al cliente, que es nuestra función fundamental y nuestro propósito fundamental del año 2018. Estamos también, le digo a toda la población, a la comunidad en general, estamos prestos a atender los esquemas de supervisión que están puestos a través del supervisor, la superintendencia, alianza público-privada y cualquier comisión que a bien tenga el presidente conformar para que nos haga seguimiento a los compromisos adquiridos. tengan la certeza que trabajamos intensamente y con honestidad para lograr los fines propuestos en el contrato y poder aportar al desarrollo de Honduras este elemento, la energía eléctrica, que realmente es el motor del desarrollo. Todos sabemos que cuando la tenemos estamos tranquilos, no nos quejamos, podemos desarrollarnos, los motores funcionan, las empresas funcionan, tenemos comodidad y calidad. Cuando no la tenemos es un desastre y además no nos permite el desarrollo. Creo que vamos avanzando en buen camino y de verdad, repito, con toda vehemencia, pero también con toda humildad le pido a la población, a los líderes del país, nos den la oportunidad para continuar demostrando que estamos haciendo las cosas bien. Evidentemente, un plan de pérdidas como es nuestro compromiso, bajar las pérdidas del orden de 32 que hoy están, que estaban, perdón, el año pasado, 17 puntos significa que en algún lado están las pérdidas de energía. ¿En dónde están las pérdidas de energía? Podría uno plantearse esa pregunta. ¿Qué se hace la energía que se genera y solamente podemos facturar el 68% porque el 32% se perdía? Entonces, cuando empieza uno a buscar en dónde están, se da cuenta de que es un tema de orden. De orden. ¿Cuántas lámparas están instaladas y cuántas se cobran? ¿Cuánto consume un cliente industrial y cuánto le están cobrando? ¿Cuántos clientes están conectados a la red directa y no se están facturando? ¿Cuántos clientes de verdad bastante pobres están consumiendo mucho y el país está dispuesto a subsidiarlos pero no están organizados y así se enmascara eso como unas pérdidas en la energía? Entonces, todo este proyecto de reducción de pérdidas de energía, más bien podríamos llamarle, es de ordenamiento del sistema de distribución eléctrica del país. Cuando la ordenemos, sabemos entonces cuánto consumimos exactamente cada uno y si lo que consumimos estamos pagando adecuadamente. Eso representa un capital muy importante para el país que hoy como pérdidas se matiza en que algunos dineros se quedan en los bolsillos de alguien y otros se quedan simplemente en consumos que no se le cobran a los clientes. en el momento en que ordenemos vamos a ver aflorar quienes no pagan quienes si consumen cuánto se consume y seguramente que vamos a tener incentivos para tener un uso eficiente de la energía que es parte de nuestro plan enseñar cómo consumimos eficientemente energía en el país. Muchas gracias a todos. Continuamos con la breve presentación de los equipos de tecnología de medida por el ingeniero Edison Vélez. Buenas tardes. Como les mencionó el ingeniero Germán aquí hay una muestra de los medidores que nosotros estamos instalando hoy en el territorio hondureño. Como también lo mencionó el ingeniero aquí hay una muestra de dos tecnologías diferentes una tecnología que llamamos medidores inteligentes y otra muestra de medidores que son muy simples aunque son electrónicos y digital no tienen ciertas características que tienen los otros. por mencionar alguno este medidor este medidor y este medidor hacen parte de lo que nosotros conocemos como medidores inteligentes. Ellos tienen la posibilidad no sólo de registrar la energía sino de que tienen memoria la guardan en una memoria interna y además nos permiten comunicarnos con ellos a través de sistemas telefónicos de sistemas celulares etcétera etcétera. Estos otros dos medidores que tenemos acá son medidores aunque son electrónicos y digitales no son inteligentes o sea estos medidores no tienen memoria interna y no nos permiten hacer comunicación con ellos nos toca irlos a leer como cualquier otro medidor convencional. Como bien lo mencionó el ingeniero García la diferencia de donde instalamos los unos y los otros depende de los consumos entonces los medidores inteligentes están destinados a los altos consumidores de la empresa y los medidores normales están dedicados a los consumidores comunes y corrientes como cualquiera de nosotros ¿de acuerdo? Muy bien El interés de traerlos hoy aquí es mostrarles como bien lo dijo el jefe que estos medidores cuando se compran todos ellos vienen calibrados por un laboratorio que además tiene una certificación internacional y nosotros podemos estar tranquilos de que los registros que ellos van a hacer de los consumos corresponden exactamente a lo que el cliente consume por tomar algún medidor voy a tomar este este medidor si ustedes observan tiene una tapa y esta tapa tiene un sello este sello que en el caso de este medidor está ubicado en esta zona este sello es colocado en el caso de este medidor por su fábrica cuando el fabricante de este medidor lo construye una vez lo construye lo prueba en unas estaciones de trabajo que están en la fábrica del medidor él lo prueba y después de que lo prueba si el medidor es conforme o sea si pasa las pruebas él le coloca este sello este sello yo no lo puedo manipular porque si yo trato de enderezarlo él se va a partir y se va a quedar el medidor sin sello y cuando nuestras cuadrillas revisan los medidores y los encuentran sin sellos ellos no los pueden destapar en el terreno lo que hacen es retirar el medidor y reemplazarlo por un medidor nuevo que tenga sello muy bien hay otros medidores como por ejemplo este que no son probados por el fabricante este medidor el fabricante lo construye y se lo entrega a un laboratorio ese laboratorio después de que lo prueba le instala estos sellos y si cuando las cuadrillas van a revisar el medidor lo encuentran sin estos sellos o alguno de estos sellos está en mal estado ellos no pueden destapar el medidor en el terreno lo que hacen es retirarlo y reemplazarlo por un medidor nuevo si ustedes observan a diferencia de este este medidor tiene un sello que fue colocado por un laboratorio muy bien entonces hay unos medidores que se prueban en laboratorios y hay otros que los prueban los fabricantes entonces surge la pregunta y como estoy yo tranquilo de que el medidor que fue probado por el fabricante está bueno todos los fabricantes aquí hay diferentes marcas todos estos fabricantes cuando hacen sus pruebas esas pruebas quedan consignadas en unos documentos de prueba que no son manuales o sea esto no es escrito a mano estos son equipos digitales que prueban los medidores y guardan la información de las pruebas que ellos elaboran y entonces la pregunta como sabemos que el equipo con el que se probó este medidor está bueno entonces el fabricante de este medidor que lo probó que nos entregó esta hoja de pruebas nos entrega un certificado expedido por una entidad por ejemplo este certificado es expedido por una entidad que se llama SIMT voy a tratar de leer lo que dice aquí Shanghai Institute of Measurements and Testing Technology National Center of Measurements and Tests for East China eso quiere decir que hay una entidad que probó el medidor esta entidad está acreditada por en este caso la China cierto es un laboratorio que tiene certificación internacional y nos entrega las pruebas del patrón con la cual estos medidores fueron probados por su fabricante o sea en resumen nosotros tenemos dos tipos de certificaciones unas que son expedidas por los fabricantes y que están avaladas luego por un certificado de un laboratorio internacional que verificó que la mesa con la que se probaron está buena y otro certificado que en algunos casos es entregado directamente por un laboratorio porque el fabricante del medidor no lo podía probar en su planta eso nos garantiza a nosotros que todos los medidores que estamos instalando están calibrados están debidamente calibrados y que van a registrar con certeza la energía no obstante como ya lo mencionó el ingeniero García de cada una de estas marcas que tenemos la ENE ha hecho una muestra que la va a entregar a un tercer laboratorio digámoslo así para que se haga una verificación adicional de que efectivamente esos medidores están calibrados solamente un detalle más y es que a diferencia de otros medidores las tecnologías desde hace unos 20 años para acá ya no son solo electrónicas sino que son digitales o sea estos equipos internamente no tienen nada que se mueva nada que se mueva entonces en el proceso de transporte o de almacenamiento la probabilidad de que un equipo de estos pierda su calibración es muy baja no quiero decir que no exista si existe porque igual a veces vamos y compramos un televisor en alguna comercializadora que vende televisores y puede que nos salga malo a pesar de que ya el fabricante lo probó bueno igual puede pasar con un medio de estos pero la probabilidad es mucho menor porque estos equipos internamente no tienen nada que se mueva o sea la probabilidad de que algo se desajuste en los procesos de transporte o de instalación o de verificación es mínima ya para cerrar este no es un medidor común y corriente o sea no vamos a encontrar en un cliente instalado un equipo de estos simplemente para mostrarles que adicional a las pruebas que ya hicieron los laboratorios cuando nos antes de que nos entregaran los medidores algunas de nuestras cuadrillas tanto de personal propio como de contratistas utilizan equipos como estos para probar los medidores una vez han sido instalados esto se llama un patrón portátil y tiene la facilidad de conectarse al medidor y verificar una vez fue instalado y se puso en servicio de que el medidor está funcionando adecuadamente o sea este equipo nos va a decir el error que comete el medidor durante el proceso de registro de energía y verificar que ese error es menor a la clase de exactitud con la que el fabricante nos vendió el medidor ¿de acuerdo? gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video